Hola, hola chicos, en esta ocasión vamos a desarrollar el problema número 21. Nos dice de la figura calcular el valor de x, nos está pidiendo calcular este angulito. Muy bien, para desarrollar este ejercicio caballero, tú te tienes que concentrar lo que es en el triángulo que estoy sombreando. Si te das cuenta, yo tengo dos ángulos internos. ¿Y qué nos da la suma de dos ángulos internos? El externo, ¿verdad? Claro que sí, campeón. Entonces, ¿qué digo? Que este angulito va a ser la suma de 18 más 30, que sería, ¿cuánto caballero? Sería 48 grados, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ahí ya lo tengo. De la misma manera, tú te puedes dar cuenta, en este triángulo que estoy sombreando, tengo dos ángulos internos y tengo el exterior, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué digo? Que si ya tengo 42, ¿cuánto me falta para 48? Me falta lo que es nada más y nada menos que 6 graditos, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, ¿qué te das cuenta, caballero, tú en el triángulo BCD? Es un triángulo isósceles, ¿verdad? Dos lados iguales. Los ángulos adyacentes, ¿qué tienen que ser, caballero? Tienen que ser iguales, ¿verdad? Claro que sí, campeón, claro que sí. Entonces, ahí ya lo tienes lo que es completando los ángulos. Pero fíjate, caballero, en el triángulo que voy a sombrear ACD, ¿qué tengo, caballero? Tengo lo que es dos ángulos. Mira, tengo 18 y tengo 36. Esta relación de ángulos es de 2 a 1, ¿verdad? Claro que sí. Ya vimos problemas similares anteriormente. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se construye lo que es un triángulo, pero un triángulo isósceles. Eso se va a construir trazando lo que es una seviana de manera interna. Cuando tengo lo que es, escucha bien, caballero, la relación de ángulos de 2 a 1, así como lo tenemos en esta parte, lo conveniente es hacer el trazo de una seviana y construir lo que es un triángulo isósceles. Por lo tanto, ¿qué digo yo? Si voy a construir un triángulo isósceles, digo, si este angulito vale 36, entonces necesariamente también este angulito tiene que ser 36. Porque así dice la regla, ¿no? Ya lo tenemos en videos anteriores grabado lo que es la teoría también. Si gustas, lo puedes revisar y quedar ahí, ¿no? Salir de las dudas. Muy bien, ahora, ¿qué te parece, caballero, si nos centramos nosotros en el triángulo SD? Fíjate, campeón, yo tengo ángulos de 36 y 36 grados, ¿no? Entonces, sumando, ¿cuánto? Sumando lo que es 74, 72 grados, ¿verdad? Claro que sí, caballero. Pero fíjate, campeón, tú en esta parte de este ángulo, tú sabes que la suma de dos ángulos internos me da el exterior, ¿verdad? Claro que sí, caballero. Si este angulito vale 18, ¿cuánto vale este otro angulito? Para que sea 36, vale 18 graditos, ¿verdad? Claro que sí. Pero ahora, ¿qué te estás dando cuenta, tú, campeón, en el triángulo AS? En el triángulo AS nos damos cuenta que este triángulo es sí, sósceles, ¿verdad? Claro que sí, campeón. Entonces, ahí ya lo tenemos. Pero ahora, caballero, quiero que tú te concentres en el triángulo que voy a formar. Fíjate, caballero, en el triángulo B, fíjate, en el triángulo BCE. Mira, caballero, ¿qué se ha formado? En esta parte, tú tienes lo que es un triángulo isósceles, ¿por qué? Porque tengo dos lados iguales y además tengo un ángulo de 60, ¿verdad? Claro que sí. Con estas dos propiedades o con estas dos relaciones que guardan este triángulo, yo ya puedo decir que este triángulo es equilátero, caballero. Claro que sí. Pero, ¿por qué? Porque tengo 60. ¿Cuánto deben ser los ángulos adyacentes para que sume 180? Dice que deben ser iguales. Y esto solamente cumple 60, 60, ¿verdad? Entonces, vamos a completar lo que es este angulito. Entonces, digo que este angulito vale 60, ¿verdad? Claro que sí. Además, ¿cuánto debe ser el valor de este otro ángulo? Debe ser 6 para 60. ¿Cuánto le falta? 54 grados, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos completado lo que es este triángulo. A ver. Y ahí tenemos completado este valor de este triángulo BCE. Entonces, como es equilátero, deben ser sus tres lados de igual medida. ¿No es cierto, caballero? Claro que sí. Pero ahora, campeón, fíjate, fíjate bien en el triángulo ABE. Fíjate, caballero, ¿qué se cumple? Tengo dos lados iguales. Mira, tengo gusanito y tengo gusanito. Por lo tanto, ¿qué digo? A dos lados iguales, los ángulos adyacentes, ¿qué tienen que ser? Tienen que ser iguales, ¿verdad? Claro que sí, campeón. Entonces, ahí yo ya lo tengo lo que es esta relación. Vamos a completar este angulito. Entonces, ahí lo tendríamos. Entonces, ¿este angulito cuánto vale? También vale 18 más X, ¿verdad? Y de la misma manera que el ejercicio anterior, acá tenemos, mira, fíjate bien, 18 más X, 18 más X. La suma de dos ángulos internos me da el exterior, ¿verdad, campeón? Claro que sí. Por lo tanto, ¿qué digo, campeón? Que yo tendría la siguiente relación. Entonces, ¿qué digo? Entonces, digo que 18 más X más 18 más X va a ser igual a 60 más 36, ¿verdad? Claro que sí, campeón. ¿De dónde? ¿Qué digo? 18 más 18 sería 36, lo estás sumando, pasa a restar, 2X sería igual a cuánto? A 60, ¿verdad? Claro que sí, de dónde el valor de X sería igual a 30 grados, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí lo tienes desarrollado este problema, caballero. Entonces, marcamos la alternativa B. No te olvides de suscribirte y compartir este video. Nos estaremos encontrando en un próximo video. Hasta luego.